Bueno, muy buenas tardes, un día luminoso, un día magnífico. Agradecer la presencia de todos los clubes, de todos los deportistas, del profesorado del Colegio Virgen de Reglas, de la comunidad franciscana, de todos los grupos políticos aquí representados, que han votado por unanimidad a esta propuesta, de los vecinos, que también están aquí algunos representados, en esta avenida, antigua avenida de los Cangrejos, y hoy avenida del maestro y atleta Paco Guisado. Ya le tuvimos un reconocimiento hace poco, lo tenemos cerca, siempre en nuestra memoria, porque fue una bellísima persona, un compañero entrañable, maestro, también fue concejal del Ayuntamiento de Chipiona, y yo creo que él se merece esto y se merece mucho más. Personas como él, también como Juan Emilio, que está por aquí, han dedicado toda su vida prácticamente a algo tan interesante, tan bueno, tan saludable, como es el deporte, como es el atletismo, y para nosotros hoy es un orgullo el estar en esta tarde aquí con todos vosotros y compartir este momento con su familia, con su mujer, con su hija y con todos los demás. Voy a dar lectura de la propuesta resolutiva del concejal delegado de Cultura, a instancia de la Comisión para la Revisión del Callejero de Chipiona, a propuesta de la Delegación de Deportes, para que el Ayuntamiento Pleno apruebe el cambio de nominación de la actual Avenida de los Cangrejos, delimitada en este plano por el nombre de Avenida, Maestro y Atleta Paco Guisado. A continuación, el Pleno, por unanimidad de los asistentes, cuatro de Unidos por Chipiona, cuatro del PSOE, tres de Izquierda Unida, tres del Partido Popular, un concejal de Ciudadanos y uno de no adscrito, voy a quitarle las leyes para ir aguantando un poquito más, acordó tratar el presente punto con el calate de urgencia. Reunida la Comisión para la Revisión del Callejero, el pasado 10 de marzo de 2022, aprobó por unanimidad de los asistentes el punto quinto del orden del día, en el que se ratificaba la propuesta con referencia al cambio de nominación de esta calle. La presente propuesta sobre la persona de Francisco Rodríguez Guisado, Paco Guisado para los amigos, se fundamenta en una trayectoria vital de compromiso en aquellas facetas donde desarrolló su trabajo siempre con una visión de aportar a su comunidad y de mejorar su ciudad. En esta trayectoria debemos distinguir, primero, su vida laboral, su vocación de maestro. Paco desarrolló su profesión de maestro en el Colegio Virgen de Regla durante 40 años, cuatro décadas, donde contribuyó a la educación de generaciones de chipioneros y chipioneras que guardan un grato recuerdo de una persona entregada a su trabajo, un maestro vocacional que dejó la impronta de los mejores valores. Comenzó a ejercer como maestro en septiembre del año 81. En el año 96, asume la dirección general del centro hasta agosto de 2015, continuando ejerciendo desde esta fecha como maestro de primaria y también de secundaria. Desde la comunidad educativa del Colegio Virgen de Regla, reconocen en su figura dialogante la difusión de los valores de la convivencia solidaria. Segundo apartado, la vida deportiva. Sin duda, era una de sus grandes pasiones. Desde temprana edad, fue un deportista que participaba en diferentes modalidades, como el fútbol, donde tuvo un breve paso por el chipionaco de fútbol, ejerció de preparador físico la temporada en la que el club local de baloncesto, Juventud de Regla, militó en la categoría EVA, Primera División Nacional de Baloncesto, y son conocidas sus colaboraciones con los diferentes clubes que así se lo demandaban. Pero es en el atletismo donde Paco siempre ha tenido una práctica permanente como corredor de fondo, pasando por todas las categorías de edad, acumulando un historial de participación en pruebas de larga distancia difícil de igualar entre los atletas federados y populares, no solo en Andalucía, sino de toda la geografía nacional. En esta andadura perteneció en una primera etapa al Club de Atletismo Chipiona y en otra segunda al Club Atletismo Correplayas. Su currículum deportivo registra la finalización de 42 maratones de la mítica distancia olímpica de 42 kilómetros y 195 metros. Finalización de más de 100 medias maratones de 21 kilómetros y 97 metros. Así como cientos de carreras populares, pruebas de ultrafondo, como los 100 kilómetros de ronda, trails, duallón o triallón internacional, desafío de Ollana, etc. por equipo. En 2007 participó en el Campeonato de España de Maratón, terminado en la novena posición de su categoría de edad. En 2018 cumplió un sueño de cualquier deportista, vestir la camiseta de España en el Campeonato de Europa de Media Maratón, celebrado en Alicante, y en el Campeonato del Mundo de Media Maratón, celebrado en Valencia. En este mismo deporte, donde siempre mantuvo la actividad competitiva como atleta, destacó igualmente como entrenador y compartió su sabiduría adquirida a través de tantos años como todo aquel que coincidiera en entrenamiento, cualquier corredor que se lo pidiera, incluso con sus propios rivales, en sus categorías, terminando esta rivalidad deportiva en amistad con corredores de toda Andalucía. Tercer apartado, compromiso social y político por su ciudad. Su visión general comprometida y su preocupación con todo aquello que pueda mejorar la vida de su ciudad debe ser igualmente resaltada. Esta inquietud le llevó a presentarse junto a un grupo de ciudadanos a las elecciones municipales, ejerciendo como concejal en la Corporación Municipal de 1989 a 1991. Tuve la oportunidad de estar en esa etapa en la alcaldía. También formó parte del foro cívico donde llegó a ostentar su presidencia, componente de la Mesa del Deporte como representante del club del 2008 al 2010 y una experiencia como colaborador en Radio Chipiona en programas de difusión. Se adhieren a la siguiente propuesta el Centro Escolar Virgen de Reglas, Club Atletismo Correplayas, Club Atletismo de Chipiona, Chipiona Club de Fútbol, Club Baloncesto Chipiona, Club de Triatletas de Skypionis, Club Deport Diver Chipiona, Club Tenis Chipiona, Club Chipiona Fútbol Sala Femenino y Club de Baloncesto Juventud de Reglas. Y muchísimas y muchísimas personas que no están en esta relación pero que con su sentimiento y con su espíritu pues indudablemente han participado de que hoy estemos todos aquí reunidos para hacer un homenaje a nuestro amigo Paco Guisado. Por todo ello, el Pleno de la Corporación aprueba el cambio por unanimidad, repito, denominación de la actual Avenida de los Cangrejos por la Avenida Maestro y Atleta Paco Guisado. Bueno, se notifica este acuerdo a los interesados, se notificó el presente acuerdo a los vecinos de la calle, se notifica el presente acuerdo a Correo, se notifica el presente acuerdo a todos los departamentos municipales de estadística, urbanismo, patrimonio, turismo y catastro y se notifica el presente acuerdo a los miembros de la Comisión de Revisión del Callejero Municipal. Y para que así conste, pido la presente haciendo la advertencia tal, 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 al alcalde y la Secretaría de la General. Pues nada, este es el acta del acuerdo de Pleno y yo hoy también quería pues pedir también el espíritu solidario, el espíritu de colaboración también de los vecinos de esta avenida que ven cambiado el nombre de sus calles que les va a producir indudablemente como a todos nosotros nos puede producir un cambio en sus correos, en sus escritos y en lo demás. Pero yo creo que la demanda de vosotros que habéis decidido que sea esta avenida donde hoy tengamos ya por fin el nombre de Paco Guisado pues yo creo que es para nosotros un orgullo. Así que yo creo que que el primer aplauso que hoy se va a recibir aquí va para Paco Guisado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo hablo en nombre de toda mi familia, de mi madre, de mi hermano que por cuestiones laborales no ha podido asistir hoy y por supuesto en mi propio nombre quiero dar las gracias a toda la corporación municipal por este bonito detalle que han tenido en recuerdo de mi padre, por supuesto a los clubes de atletismo, a los correplayas y al club atletismo chipiona que se han estado detrás de impulsar esta iniciativa, a la comunidad educativa a la que tantos años estuvo trabajando y a la que perteneció y en la que espero que tanto en la comunidad deportiva, educativa y en todos los ámbitos pues se sigan impulsando pues los valores que mi padre desde mi punto de vista tenía que era sobre todo el respeto a las personas y la educación. Y en general pues a todas las personas que estéis aquí presentes, familiares, amigos, conocidos y muchos que no han podido venir, daros las gracias porque en todo este tiempo que ha pasado desde que mi padre nos dejó siempre habéis estado cerca de nosotros ayudándonos y apoyándonos y os puedo asegurar que eso nos ha ayudado muchísimo en el día a día para seguir adelante tras su partida. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Agradecer y felicitar a Mercedes porque la banda de música maestra doña Lola en poco tiempo nos ha deleitado con esta música que tanto le gustaba a Paco y que tan representativa es del mundo del atletismo como es Carlos de Fuego. También, por supuesto, el trabajo que la delegación de deporte de Laura Román ha realizado no solamente aquí, sino en las estatuas, en lo que ha hecho la glorieta de los corredores, que es de todos los corredores. Esta calle, esta avenida, solo es de Paco y Isado. La glorieta es de todos los que corréis. A ver si un día corro yo también y me formo parte de ese círculo. Y también a la delegación de servicios municipales y a la unidad de movilidad urbana, que es la encargada de señalizar este tipo de calle. Y, por supuesto, a la delegación de cultura del Ayuntamiento de Chipiona. El acto era muy emotivo, muy sencillo. Se desconvoca y queda inaugurada esta calle agradeciendo a los vecinos de esta calle que hayan aceptado también que este nombre lleve el nombre de Paco y Isado. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias en nombre de todos los vecinos y de todos los que estamos aquí. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.